¿Cuál es la potencia de los pobres en el conurbano? Y la mayoría de esas personas, hay un hecho distinto a la década del 70 u otros momentos históricos del país, la mayoría de estos sectores están armados. La proliferación de armas en estos últimos tiempos ha sido espectacular en estos sectores. Y se puede andar impunemente con un arma en la mano en cualquier barrio. Y nadie dice nada. Y se puede mostrar las consecuencias de esta marginalidad. Yo le contaba recién que había estado en una visa en Quilme, me acuerdo, Villa de los Escalitos, a 15 cuadras del centro del municipio, de la municipalidad de Quilme, y me había llamado la atención entre un mediodía, un sábado, como las 2 de la tarde, a una charla con algunos emprendedores de la villa. Y me había llamado la atención porque entro por una de las calles y en el medio, como todas las villas, hay un lugar que es la plaza donde se juntan todos. Y estaban todos, muchos pibes, dado vuelta, algunos jugando a la pelota, y otros que consumían Paco, evidentemente, porque apenas se movían. Pero me había asombrado porque había como 4 o 5 que estaban rengo. Algunos con muleta, otros que caminaban mar. Y me llamó la atención y le pregunté al referente que nosotros nos reuníamos. Me dijo, no, porque acá ya estamos cansados, no queremos matar pibes. Si este pibe es el hijo de fulano. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Le tiran un tiro en la parte. Y era para sacar una fotografía. A esa situación estamos llegando en estos lugares. Esta situación de miedo produce una situación también de quietud, una situación de anomia, donde no hay perspectiva de que salgan, salvo en los momentos en que le toque algo y salen violentamente. Y cada vez la violencia es mayor. Ahora, ante esa situación, ¿cómo actúa la institucionalidad? Y yo creo que la institucionalidad alimenta esto. Porque en la Argentina se ha instalado la impunidad. No hay justicia. Pero no solamente no hay justicia, o falta la justicia, sino que se ha instalado la impunidad. Y esto es distinto. Yo le hablábamos hoy con Carlos y con Rodrigo, y le decía que había leído hace muchos años un libro de Lobo y Rosenbaido, sociólogos tucumanos, sobre la sociedad tucumana, y ahí había un capítulo sobre qué quería decir impunidad. Ellos decían, la impunidad no es falta de justicia. La impunidad es la ostentación del poder sobre la justicia, de que yo puedo hacer lo que se me canta y no pasa nada, como dicen en el bar. Y creo que el mayor ejemplo de impunidad sucedió ayer en el Senado de la Nación. Eso yo siento, recién ahora entiendo lo que decía en Rosenbaido. En la Argentina hay impunidad, no importa qué pasa. Me quieren investigar a mí, saco al juez, cambio al fiscal, cambio al procurador general, voy a la sesión del Senado, me pongo ahí que me digan en la cara, y me dicen en la cara, pero gano la votación que voy a ser impune. Eso es mayor demostración de fuerza y de impunidad, no se podría pensar. Y eso sucede. ¿Esto qué genera? Genera que la mayoría de la gente ya no crean en la institucionalidad. Y también la propia institucionalidad empieza a pensar de que no puede derrotar esta cultura en la política y algunos empiezan a asociar esta cultura para derrotarlo desde adentro y otros empiezan a construir nuevas mayorías, pero sin pensar en lo que está pasando por la cabeza de la gente y sin jugar un rol de liderazgo en el territorio. Yo creo que la transformación va a suceder cuando nos empecemos a dar cuenta que es muy importante la disputa, no en la superestructura política donde la institucionalidad ya hoy está corrompida hasta las médulas y donde para poder generar un cambio ahí hay que lograr la batalla cultural de transformación, pero la posibilidad se da cuando empecemos a disputar desde el territorio, desde los lugares desde donde nosotros transitamos. En ese sentido para mí fue muy importante la lucha del campo. Y yo me voy a permitir algunas observaciones con relación al campo por la autoridad que me da de haberlo acompañado desde hace mucho tiempo, inclusive antes de ser diputado, por allá por el 2006-2007, cuando nos dimos cuenta que la importancia que tenía el desarrollo del campo hacía que muchos de nuestros compañeros, fundamentalmente los jóvenes, se quedaran en los pueblos y no venían a poblar el conurbano, con lo cual generaba más competencias para los que estábamos desocupados y también más problemas para encontrar soluciones. De ahí viene esta alianza estratégica que nosotros teníamos con los sectores del campo y que se potencia en el 2008, 2007-2008 con el conflicto y que culmina en el 2009 con el conflicto del sector agropecuario. Y el sector agropecuario también es un movimiento social, amplio, heterogéneo, como todos los movimientos sociales, como son los movimientos piqueteros, los movimientos de trabajadores desocupados, o como son los movimientos de derechos humanos, amplios, heterogéneos, físicos, con una diferencia. El sector agropecuario es un movimiento social con un enorme poder simbólico. El movimiento de trabajadores desocupados, sostener las bollas populares en la Plaza San Justo, yo cuento en el libro, ahí, cuanto con otros somos nosotros, lo hacíamos con los trabajadores desocupados que tenían el estigma de ser vagos, como nos decían, y que no querían aparecer ahí como piqueteros, nos sosteníamos con algunos borrachos, algunos drogadictos que poblaban ahí la plaza, con algunos travestis, siempre cuento. Eso era el sector social que era fuerte y que cuando empezó a tomar vida y fundamentalmente en el 2001 cuando se unen las luchas, adquiere una relevancia impresionante, pero que puede ser cooptado fácilmente a través de los planes sociales por gobernantes que no tenían ningún escrúpulo de pretender con esos planes sociales amortiguar la capacidad de movilización y de transformación de este movimiento social y es cooptado, tanto que hoy la mayoría de los movimientos desocupados de alguna manera están dentro de la estructura del gobierno, como son los de Delía, los de Milagros Sala, los distintos grupos desocupados y algunos que son opositores pero con menos fuerza, digamos, como el caso de la corriente de la Citi Combativa. De lo del movimiento de derechos humanos igual, este gobierno es cooptado, al campo no, porque el campo primero tenía poder, el campo era productor, no estaba desocupado como nosotros, nosotros no podíamos, lo único que podíamos hacer es cortar rutas, pero ya nos habían dicho, ustedes son unos inútiles, unos cienos, están ahí, pueden morirse, al campo no, porque si el campo no produce las riquezas que produce el país, este Estado, este gobierno no tiene las posibilidades económicas para seguir comprando votos, porque esta es tremenda lo que pasa, con el trabajo de los sectores del campo, que van a parar al gobierno, compran los votos y después lo ponen en contra del campo. Es increíble, pero estoy relatando algo que ustedes conocen, creo. ¿Qué es lo que pasó con el campo que no se dieron cuenta, me parece a mí? El campo fue el único sector social que derrotó al kirchnerismo en vida de Kirchner, 2009. Pueden decir, no, no, la oposición ahí no ganó porque le faltó dos décimas para hacer más. No, el triunfo fue político, a Kirchner no se lo podía derrotar, tenía toda la plata. No, el campo, como sector social, encabezó el proceso que terminó en esas elecciones con la derrota de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. El que eligió no fue, todas las discusiones que quería, pero lo que no pueden negar es que el campo derrotó al kirchnerismo. Pero después del 2009 no se apropiaron de eso. Y entonces entregaron, hasta con buenas intenciones, yo he hablado con el jefe, entregaron a la política. Y ese fue el grave error. En la Argentina la política no va a solucionar los problemas de la Argentina porque tiene la misma lógica de acumulación del kirchnerismo. Pueden tener otra postura ética, pero la misma lógica tiene que ser en movimiento social, llámese como se llame, el campo, los sectores empresarios, el suocupado, Madres del Dolor, lo que ustedes quieran, o MG, pero tiene que ser la sociedad la que empiece a tomar en sus manos la tarea de desarrollar propuestas para transformar la sociedad. No dejen a los sectores políticos que con buenas intenciones intentan tener propuestas, pero que no responden a la necesidad inmediata del campo. Y creo que eso ha sido un grave error. Después van a decir también que el campo no era mayoría, no es como los movimientos sociales de un desocupado, de un pueblo que alguien que se sabe que ha construido, que ha logrado valor en su trabajo a partir de la explotación agropecuaria. Tienen incidencia, tienen consultora, tienen técnico, han desarrollado tecnología, pueden gobernar, son muchos que son universitarios, están preparados, pueden gobernar, pueden asumir que pueden gobernar. Y eso me parece que es, con todo el respeto que tengo por todo, ha sido un grave error que no se puede cometer hoy. Hoy hay que salir. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando en la potencialidad que tiene el campo. En el campo está el reservorio moral del país. Todavía no está contaminado por toda esta cuestión del clientelismo, otro factor que quería desarrollar un poquito y ir llegando a la conclusión. Todavía no está contaminado por eso, pero empieza a contaminarse. Porque el clientelismo no es una cuestión solamente de los planes sociales, de la notebook, de los planes trabajar, del subsidio para los más pobres. El clientelismo es una cuestión cultural. El clientelismo es una relación perversa de viveza criolla. Yo me quiero instalar al lado del que tiene poder para ver si saco una ventajita. No importa si después tengo que pagar caro, porque ya no estoy pensando en lo que me va a pasar después. Es la ventaja que puedo tener hoy. Y eso está instalado como cultura. Entonces yo me acerco a algún político a ver si alguno puede zafar cuando no pago la FIT, qué sé yo, invento el silo bolsa verde para ver si no me detectan del avión. Se me dijeron creativamente que los del campo habían hecho eso. Es interesante. Pero eso se instala como cultura. Y combatir esa cultura tiene que ver con combatirlo desde un lugar donde no hay atajo para solucionar los problemas. Si nosotros nos enfrentamos a un régimen que empieza a ser cada vez más violento, cada vez más claro en cuanto a sus objetivos y donde uno solamente hoy no puede pensar en la construcción de mayoría en lo inmediato, sino tiene una fuerte resistencia a cada una de las cosas que hoy está proponiendo este régimen kirchnerista. El régimen kirchnerista, en lo único, ¿saben lo único que yo le creo? Es mentiroso, es todo. Pero algunos dicen todo eso y después le creen algunas cosas y dicen, bueno, pero peor no puede ser. Ahora, en lo único que yo le creo es que vienen por todo. Eso es verdad. Aparte porque los conozco, ustedes saben de dónde vengo, yo no niego mi historia. Personas que han construido su vida militante alrededor de la toma del poder, de cualquier manera, a cualquier precio. Incluida la vida de los compañeros, cuando tienen el poder, no lo van a alargar y están dispuestos a pagar cualquier precio para sostenerlo, incluida la vida de los argentinos. Y yo creo que eso, y no estoy queriendo meter miedo, estoy haciendo una restricción y una idea de las perspectivas para precisamente no caer en la novia y empezar a tener propuestas claras con relación a la resolución del conflicto. ¿Qué es lo que nos parece que puede ser interesante a la hora de pensar en salida? Primero, ubicarse como resistiendo a este régimen autoritario. Por supuesto que está en la democracia, ganó el 54% de los votos, todo, pero todo eso...